Kate Winslet como protagonista hace un papel increíble con una madurez apabullante, con una naturalidad increíble y que creo que se ha permitido también el lujo de poder hacerlo con unos tempos muy lentos que ayuda a que al final sea también mucho más natural, a que te puedas meter en ese mundo crudo y te engancha, te engancha aun pensando que efectivamente es otra serie policíaca, pero te das cuenta de que efectivamente está muy bien hecha, que cuenta con con unos medios increíbles. I want to thank everyone for joining us to celebrate the proudest moment in Easttown sports history and finally Miss Lady Hawk herself, Mare Sheen! Esta serie trata sobre una investigación por un asesinato de una chica que investiga Kate Winslet. Y bueno, partimos desde allí, pero obviamente aquí tenemos muchas cosas ocultas y creo que al final de lo que trata y de lo que habla sobre todo igual es de poderse perdonar a uno mismo. Es todo muy delicado, todo muy pequeñito, pero muy profundo. Me gusta, me parece valiente, me parece que hay que hacerlo también el coger y que Kate Winslet dijera que no la retocaran directamente, que si tenía que hacer una escena de sexo, que no cogeran y difuminaran sus michelines o que en la portada no le pusieran las patas de gallo, pues creo que está bien que defienda que hay que ser uno mismo, natural, real. Bueno, es que estos personajes, ya te digo, el de Kate Winslet o el que hace de su amiga, el personaje de Julian Nicholson, es que te desmontan por completo. De repente llegas a empatizar con ellas a un nivel y creo que eso te lo da, pues ya te digo, esos ritmos, esa naturalidad, esa densidad que es al final poética. De alguna manera, esto nos lleva, nos teletransporta a un lugar cerrado en el cual todos se conocen con todos, las relaciones como son y cómo se afrontan en casos en los que son difíciles de asumir, ¿no? Cómo transcurre todo en un lugar pequeño en el que conoces a todo el mundo. Y claro que cobra vida el lugar, es otro personaje más, desde luego. Más allá de no haber llegado a ser lo que ella hubiera querido incluso su padre, ¿no? A mí lo que más interesante me parece de todo lo que cuentan ahí es lo del enfrentarte a perdonarse a uno mismo. Es realmente algo muy profundo y muy bonito que te replantea y que llegas a empatizar con ello. Creo que eso es a mí lo que más quizá me llamó la atención y lo que más me ha removido viéndolo. De hecho no he parado de llorar viendo esa serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!